La creación de las 125 colonias irregulares asentadas en 5,117 hectáreas de tierras ejidales de Alfredo B. Bonfil fue el pago al turismo electoral en cada elección estatal y municipal. La construcción de cada palapa, de una tiendita, el raspado de calles de la franja ejidal de Bonfil tiene su historia. La voracidad de políticos y la necesidad de las personas por una vivienda. Esta es la última entrega de la entrevista de Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien revela el origen de este centro poblacional de 200 mil habitantes, quienes viven en el sector 4 sobre la avenida José López Portillo de Cancún. Ya me explicaste lo que es la cuestión jurídica y tal vez, sin embargo, también interviene mucho la cuestión política porque se habla de que los partidos van a pedir el voto en una zona irregular, que sí se puede entonces pedir el voto, que si hay casillas, pero no hay servicios. ¿Cómo podemos soportar esa situación? El voto es un derecho y es una obligación constitucional que obviamente no tiene ni relación ni tiene que estar condicionada con lo demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que yo me he dado cuenta que históricamente las zonas irregulares se utilizaron como botín político, sí. De hecho, las zonas irregulares nacen por turismo electoral. Hoy tenemos dos que están en proceso con invasiones que nacieron por turismo electoral y que estamos combatiendo. Lo que estamos tratando es evitar que sigan estas malas prácticas. Incluso ya se ha tipificado como delito el turismo electoral a partir de la administración federal anterior con, en su momento la FEPADE, ahora FEDE. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Bueno, indistintamente ellos pueden decidir votar o no votar, sí. ¿Quién les dio, quién los puso ahí o quién les prometió que se iban a quedar ahí por desgracia? Esto es como un, en muchos casos yo lo he visto como el síndrome de Estocolmo. Llegaban líderes políticos, te decían, vente aquí, yo te voy a dar tierra, invademe esta parte y mañana te voy a poner servicios. Pues mañana no ha llegado en 50 años, ¿no? Sin embargo, esos líderes políticos nunca dejan de ir, nunca dejan de ir y entonces, mira, te voy a conseguir que te pongan alumbrado, pero te va a costar. Entonces, el líder político manda al que les va a hacer la obra, el de la obra les va a cobrar y siempre llevan alguna tajada ahí los que, los líderes políticos que siguen aprovechándose de esta gente. Luego, te voy a llevar un raspado de cais, pero tienes que pagarlo. O te van a rellenar, me lo tienes que pagar, pero yo te lo mandé. Creo que cuando querían el voto, entraron a nuestras colonias, pedían nuestro voto y nosotros se los dimos. Ahora que nosotros queremos que nos apoyen, yo creo que es justo que nos hagan caso. Así como ustedes querían voto, ahora sí que más que nada cuando entró Morena, entró pidiendo apoyo. Ahora sí que no se lo negamos, le dimos nuestro voto, nuestro apoyo y así como nosotros se lo dimos, queremos que ella también tenga en cuenta que nosotros como ciudadanos, como personas, queremos el apoyo de la luz. En la parte norte ya está trabajando para realizar desde Raíz con el INSUS. En la parte del Ejido Alfredo Bonfil hicimos el convenio con el Ejido, que se firmó en marzo de este año, y este convenio tiene la finalidad de lograr la entrega de vialidades. ¿Para qué? Para que se municipalicen y una vez municipalizadas, el municipio buscar los recursos, ahora sí, para ir a la federación, ahora sí son calles y son mías. Mientras eso no sucediera, no se puede invertir. ¿Este qué proceso de tiempo puede llevarse este compromiso? Mira, la entrega, por ejemplo, la parte es la mujer es del Ejido, es la mujer es que está en Benito Juárez, que trae INSUS. Ahorita estamos en dos. ¿Cuáles son? Rey Jesús y Oasis, pero de ahí sí hay una gran cantidad de colonias. Estas dos que son las primeras, que son, digamos, el prototipo de cómo vamos a trabajar con las demás, personas. Estamos prácticamente, yo creo que a menos de un mes de que ya tengamos el documento. Hoy nos enviaron por correo electrónico de la federación una solicitud para que la presidenta municipal pudiera dar instrucciones. Necesitamos que la federación nos diga, dame esto. ¿Por qué? Porque si no estaremos incumpliendo con normatividad nuestra, que no nos es dable. Entonces, como no podemos regularizar así, porque sí, hay una ley de asentamientos humanos y un código penal ahorita que se reforma en el 2019 en el Estado que nos impide, además de que nunca se había hecho. Necesitamos mecanismos. ¿Cuáles son convenios? Entonces, con base en el convenio que firmaste con la federación necesito que me cumplas esto. Así sí. Entonces, por eso hicimos estos convenios, por eso tenemos el convenio con el elegido Alfredo Bonfil. Lo complicado que tenemos ahorita en el elegido Alfredo Bonfil es que, como te decía, se fue armando un rompecabezas de distintas formas muy difíciles. Y esto, la única manera que tenemos para poder desamarrarlo o desarmarlo es a través del registro público, la propiedad del comercio, lo que ya es título, ahí se queda. Lo que sigue siendo uso común, bueno, entonces sí necesito asambleas de formalidades especiales de elegido. Entonces, empezamos con la primera franja, que es el sector 4, que es bastante grande, a que veamos cómo funciona la entrega de calles. Saliendo esa, nos vamos con las demás y con las demás y con las demás. ¿Por qué? Porque hay muchas ventas, sobreventas y reventas de tierra. Que en su momento, si a mí elegido, el presidente del comisario general me dice, les hacemos entrega de estas calles y resulta que en el Inter hubo una compraventa privada que esté inscrita de una franja, lo van a demandar a él, nos van a demandar a nosotros y van a echar para atrás la entrega. O sea, es un tema que se está analizando, pero con todo el de allá. Con lupa. Sí, el de Isla Mujer no está tan delicado. Oye, fíjate que, bueno, haciendo, después de la manifestación que hubo reciente, que mucha gente pues estaba caldeado los ánimos, muy bien exaltada pues porque les prometen y prometen y no se aterriza nada, ¿no? Incluso amenazaban que si no llegaban a un acuerdo y que podrían cerrar pues la zona hotelera, ¿no? Las personas. Se habla pues entre bienes y diretes, si el representante Gibral no cumple, no les da todas las posibilidades, que si hubo igualdad y que hay un enfrentamiento. ¿Cuál es la situación real que se está pasando en esto? Porque entonces la gente pues no que tiene sus dudas también si se va a llevar a cabo a aterrizar. Mira, yo creo que aquí hay, vuelvo lo mismo, un desconocimiento muy profundo de la materia. Muy, muy profundo, ¿no? Yo lo que puedo ver es que de las últimas solicitudes de información, ni siquiera dentro del ejido a ciencia cierta se tiene la información completa de toda la Tierra. Tenemos parte en juicios, tenemos parte en registro público, tenemos parte con ellos, pero ni siquiera si se tiene toda la información completa porque te digo que históricamente ha tenido un manejo muy autónomo elegido, es autónomo, pero las ventas que hicieron, los títulos que tramitaron, muchas cosas se hicieron lamentablemente con malas prácticas al amparo de algunos asuntos entre particulares, ¿no? Entonces son cosas que estamos tratando de rascar para saber a dónde vamos a llegar y qué podemos hacer. También existe, desde mi punto de vista, un tema de desconocimiento de la norma porque siendo el municipio me tiene que ponerme luz. Y los contratos que les venden inmobiliarias, llega el inmobiliario y te dice, no, pues yo te hago una sesión de derechos de tanto por tanto en el ejido fulano de tal, en la colonia El Milagro, por ejemplo, te doy este documento y en tanto tiempo van a ir al municipio a ponerte servicios. ¿Cómo? ¿Cómo si no hay donación de calles por parte del propietario? ¿Cómo vendes un fraccionamiento si ni siquiera tienes permiso de fraccionamiento, si ni siquiera tienes drenaje y la ley de asentamiento, o menos, te obliga a vender con las terminaciones de drenaje? No puedes hacer eso. Tenemos un problema grave de agua y todo es por eso. Ahorita anduvieron aquí, yo incluso no voté. Yo incluso no voté porque para qué vota uno si es lo mismo. Siempre nomás vienen, sacan la tierra y dejan así. Llueve y los huecos otra vez. De nada sirve, no tiene caso nada de esto que hacen. A veces pago hasta cinco mil pesos de luz. Cinco mil pesos de luz es lo que vengo pagando a veces. ¿Cómo le hacen eso? Pues imagínense nada más. ¿Cómo le hacemos para pagar tanto dinero? Entonces, es un tema que tenemos que hacer conciencia. Por desgracia, 50 años atrás no se hizo. 50 años atrás no los podemos borrar. 50 años atrás de engaños de la gente, pues lo lamentamos mucho, pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros llegamos a intentar poner un alto y vamos a poner un alto. Y le hemos dicho a las personas, estuvo mal lo que hiciste. Tú sabías que comprabas en una zona en la que no se podía, porque hay gente de otro nivel socioeconómico y cultural que nos dicen, bueno, es que yo compré y tal. Y tú ves la casa desde la colonia, Elisa Hermestro. Tú sabías perfectamente que estabas comprando. De hecho, se ven como que un contraste, ¿no? Casas pequeñas y hay casas ya bien construidas y bien armadas, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto sabían. Hay muchos que emanan de un tema de invasión y que lamentablemente se generó más grande este tema que tuvo que vender el ejido o el ejidatario en su momento dueño de esa fracción de manera acelerada. Volvamos a lo mismo, porque en su momento hubo malas prácticas de luz. Al colgarse el primero de la luz, vámonos. Y entonces te genera un problema brutal para la gente y para las autoridades. Pero es importante tener esto muy claro. La cesión de derechos no te da propiedad. La cesión de derechos ejidal no te da personalidad para las autoridades administrativas o civiles. Es simplemente un derecho de explotación de tierra agraria. En orígenes, siembra. O sea, ya después de que se tramite, baje y se municipalice, seguramente esas colonias irregulares dejarán de ser irregulares para que ya el municipio les proporcione lo que se merecen, que es agua, luz, pavimentación. ¿Hay un presupuesto para todo este trabajo? No puede haber presupuesto mientras no haya calles. Por eso, en el momento que se hagan las donaciones de calles, el municipio ya está en posibilidades de voltear con Sedato, voltear con la Federación, con los programas y decir, me nacieron tantos kilómetros de calles, ahora sí necesito. Mientras no tengamos dónde invertir o dónde hacer drenajes o dónde hacer esas calles. ¿Cuántos habitantes se están en esa situación? Tenemos calculados, fácil, entre todos las zonas, cerca de 200 mil. ¿200 mil, perdón? En todas las áreas. Viene el municipio y digan, ah, mira, vamos a raspar, no. Ahí está otra vez, ya se volvió a enjoyar esto. Nadie le hace caso, pero cuando vienen a pedir voto, vienen a pedir apoyo, ahí sí vienen hasta en caravana, hasta con sus porristas, con sus banderas, dando morraletas, dando cubrebocas, tapar el ojo, no más. Cuando en realidad hay cosas que sí necesitan prioridad y ahí están las respuestas, pues no dan solución. Entonces es lo que pide la gente. Si sigue siendo, por ejemplo, uso común, como puede ser Tres Marías o como puede ser Sanité, eso es su común. Ahí sí es ordenamiento ecológico y no tenemos duela en el entierro. Oye, Suku, pues algo más que quieras agregar. La verdad me dejaste muy claro con esta situación que a lo mejor tú dices falta de conocimiento, falta de que la autoridad también muchas veces, como tú dices en el pasado, no le explicaba bien a la gente cuál es la situación que tenía. Y hoy, pues, bueno, vamos a ver si tienen esta luz en el camino, aunque a veces pues hay entretumbos porque no les dan todos los trámites, el papeleo. Siempre, a fin de cuentas, pues se topan a veces con pared. Sí, sí, sí. Yo creo que el mensaje final es tenemos que trabajar de manera conjunta todos. El municipio no puede otorgar servicios o no puede intervenir en tierra o en suelo que no es propiedad de todos. Es decir, que ya haya sido municipalizado. Solamente calles del municipio no ve propiedad privada o no ve propiedad digital. Tampoco es materia federal exclusiva ni el Estado. Entonces aquí yo creo que hay que ser muy claros en qué le compete a cada quien, porque veo que es muy fácil para para algunas personas dentro del ejido o algunas personas que viven en estas colonias o algunas personas que les prometen conectarle luz con obra privada, aventar la responsabilidad de un municipio que no tiene dentro de sus facultades la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio? Cumpliendo un compromiso de la presidente municipal y jalando a todas las partes. El municipio está jalando a la Comisión Federal de Electricidad, a los ejidatarios, al INSUS, a la SEDATU, a la Secretaría de Gobernación y a SEDETUS. Vamos a arreglar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer. Arreglar en conjunto para evitar también que la sociedad se vuelva enfervescencia y luego nos bloqueen la zona hotelera y va a ser otro conflicto, ¿no? De imagen. Aunque bueno, volvemos a lo mismo. Pueden bloquear la zona hotelera diciendo que el municipio no les arregla la calle, pero constitucionalmente no es facultad del municipio porque la tierra es agraria. Estamos en lo mismo. Como que es un circulito vicioso. Así es. Hasta que alguien tenga toda la voluntad también para resolverlo. Ya hay voluntad de elegido, ¿eh? Hay voluntad de elegido, se está avanzando bien. Creo que Reyes de la Rosa trae muchas ganas junto con Lorenza Berumen y Silvestre Córdoba. Esperemos que podamos avanzar muy bien en ese tema. Pues muchísimas gracias por esa entrevista. Al contrario. Amigos, realmente interesante. Vamos también a ir entrevistando a los demás actores que intervienen en estas colonias irregulares. ¿Cuál es su intervención? ¿Qué están haciendo? ¿Si realmente tienen esa voluntad política para resolverlo? Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por la señal de Cancún Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Años de marginación y olvido viven las familias de esta zona agraria, sin certidumbre jurídica ante la voracidad de políticos de aquel entonces y de ejidatarios que venden y revenden las tierras y ahora se enfrentan a un proceso complicado y lento de municipalización. Esperemos que pronto llegue a una solución. Yo soy Toni Salmerón. Les envío un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.